Es Manuel, en el siglo Rodolfito, la llena, nos vemos, música desde la distancia, así se me canta el llano de mi compadre, Freddy Salcedo, disfrútenla, eso. La cruz de tu altanero, para cantar tu mamá, y su pecho se encuentra, es porque yo soy de la ciudad de Venezuela. La copla llega a mi mente, como no voy a limpiar, el canto corre en mis penas, porque nací pa' calentar, la voy a dejar, pájaros de aire, que nadie se recuar, no le tengo miedo al río, que no me gusta el mar, podría que se averiguar, para conocer la historia, y buscar por mi memoria, tratar de recordar, cuando te cubri pasar, delante de mi memoria, ojo que en el siglo III, el mar, que en la ciudad de Venezuela. ¡Aila, baila! ¡Aila, baila!